La construcción de la salud La construcción de la salud Hace 45 años que algunos vecinos de nuestra ciudad decidieron crear una institución con espíritu solidario llamada Cooperativa para garantizar el abastecimiento de agua potable entre otras necesidades básicas en Villa Carlos Paz. En ese momento nadie imaginaba que junto al vital servicio de agua Los vecinos podrían encontrar en la cooperativa Una mano dispuesta a colaborar en los más insospechados ámbitos de la vida cotidiana Ese espíritu pionero y solidario Lleva a que hoy el Consejo de Administración de la Cooperativa Integral Entienda que cada vecino, grupo o institución Que se involucra con su semejante Alienta el concepto fuerza del cooperativismo El de operar en conjunto En respuesta a ese hecho Pone a disposición de los asociados Su infraestructura institucional Como los móviles, los equipos, insumos, herramientas Maquinarias, salones Además del factor humano Para continuar alimentando el bien común Entendido como un beneficio para todos Bueno, el Consejo de Administración de la Cooperativa Es, digamos, tiene por Ya por un trabajo que hacemos interno De poder colaborar con todas las instituciones Especialmente con los colegios, los centros vecinales Y es nuestro, digamos, nuestros planes de hacer este trabajo comunitario Los colegios, por lo general, presentan una nota Eso se ve en el Consejo Se toma una decisión Y, por lo general, siempre colaboramos Siempre Dentro de los innumerables aportes que realiza la COPI A las instituciones locales Se encuentra su fuerte vínculo con las instituciones educativas En este caso, hemos vuelto al Colegio Secundario Carán de Carro La IPEM 190 Donde a principios de mayo Llevamos un aporte fundamental para concretar la calefacción del colegio Y ahora, nos llegamos a aportar elementos Que sirven para generar conciencia ecológica Y mantener limpio el colegio Y es muy importante, creo yo Porque empezando por casa Podemos ayudar al planeta, ¿no? Uno, aparte de esta escuela Es la escuela pública que tiene las ciencias naturales La especialidad, yo estoy en quinto año de ella Y nos explican y nos enseñan mucho sobre el tratado de la basura Creo que es muy importante Queremos agradecer mucho a los tachos que nos regaló la COPI Los tachos de basura Que ayuda a mantener nuestra escuela limpia Muchísimas gracias a la COPI Es el espíritu de la cooperativa Es hacer este trabajo Este trabajo, digamos, comunitario